Ya, gama pa' la discoteca y reservo el VIP completo, no quiero nadie ahí arriba. Karel, prende el Bugatti. Estoy como el Dogao del Lissane Full de papeleta azul, tú eres demasiado bruto, negro con azul. La volante en el Stray, Jordan con los Bulls, la fila de mujeres llegan hasta corazón. Mi éxito te pica como un pelado cuando le echan alcohol, yo genero más dinero que la barrigol, cuando saco la manilla parezco un ator, todo el mundo corriendo como que metí en un gol. Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello, y los que me tiran tienen la soga en el cuello. No me hables de esto ni aquello, que mi cuenta sube todos los días como fello. Sí, como que yo subo el VIP, en la lista de los millonarios no te vi. Remanga, la reempújala, tenemos los motetes, el agua pega de la pared pa' que la siente. Ay, yo no sé lo que de mí hablaron, yo soy peor de lo que contaron, así soy yo, y así soy yo. Yo no te voy a preguntar lo que te dijeron, yo soy un perro, no te mintieron, así soy yo. Y así soy yo, dale, tomo un par de pesos con todos los implantes, yo te quiero en cuatro, dale, punto adelante, que después que te echa el papo te doy los diamantes. Tú no eres una cita, más tú eres un agapel, se te marca el Tani, soy de Miami, tu guapa el mall, monta en el Ferrari. Tú no tienes un novio, tienes un sugar daddy, que rompe millonarios. Yo quiero darte y romperte toa, quiero que la villa se me estantoa, quiero que se besen, se chupen toa. ¿Qué tal? Tani, yo quiero darte y romperte toa, quiero que la villa se me estantoa, quiero que se besen, se chupen toa. Y hacerle el bumbu, tú, 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 tú. Mujer a hacerte el mugotu, baca tha, Oh my God. Mujer a hacerte el mugotu, baca tha, tucu 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 tucu, baca tha, tucu 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 tucu. Baca tha, tucu 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 tucu, A verdadera Huerto Vite, baby. Darelo, Dominican Republic on the Puerto Rican people. En the Caribbean Connection Giro Guayla Sinfónico Este es el disco Everybody go to the disco